En el centro escolar de la residencia Los Chorros existen dos problemas que afectan a toda la población estudiantil. A partir de inicio de labores del personal docente, cuando llegamos a la escuela, nos dimos cuenta que no teníamos nada de agua. Igual iniciaron los alumnos y tuvimos que implementar algunas medidas. Los padres de familia, pues algunos nos colaboraron trayendo agua para el aseo correspondiente. Incluso ya tenemos la primera semana y el agua, por lo menos aquí en la escuela, no ha llegado. Además de insalubridad. Tenemos en primer lugar el basurero que está casi a la par, ¿verdad? Aunque de vez en cuando lo vienen a limpiar, nunca las autoridades han hecho un compromiso como para erradicarlo completamente. Igual las fosas que tenemos aquí también a la par vecinas, cada cierto tiempo se viene un mal olor y eso interfiere. 330 alumnos son los afectados. Algunos de ellos el año pasado presentaron enfermedades y con el inicio del año lectivo 2015, las condiciones no han mejorado, incluso han empeorado. Es que no se olviden, ¿verdad? Aquí esta residencial tiene alrededor de 1.500 viviendas. Tenemos muchos niños que provienen de esta residencial y uno de los factores más importantes para vivir es el agua. El basurero queda enfrente de mi casa. Cuando hace viento, toda esa bolsa, como hay personas que andan recogiendo plástico, ¿verdad? Y entonces toda esa bolsa se va para el lado de la casa y un gran mal olor. Aquí está, aquí cerquita está una fosa y que ese mal olor no se soporta. Para los residentes de la zona la situación es difícil, pues nadie les resuelve su problemática. Ya fuimos a la alcaldía una vez, se pusieron ellos que iban a colaborar, pero lo que sucede es que le dieron mantenimiento un tiempo y nos hicieron ese muro. Y entonces ya con ese muro uno no puede ya ver, pero sí siente el mal olor, ¿verdad? Y ahorita ya se les olvidó, ya no le dan mantenimiento. Necesitamos que ese problema se nos solucione a la brevedad posible porque hay tantas personas que ya se han encontrado con problemas de dolor de estómago, algunos con diarrea. Tal es el caso de los vecinos más cercanos al problema de la fosa está séptica. Se dijo que este problema tiene alrededor de 15 años y hasta el momento esperan una solución. Con imágenes de Walter Rivera, Jacqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!